Uncharted como nunca lo has visto, yo no sé qué quejas hay de Uncharted, si está vacío, no hay cola, no hay nadie, no hay nadie, siempre hay youtubers que dicen que está todo a tope Esto, claro, son casi casi las 12 de la noche, ¿cómo va a estar así? Hoy Uncharted cierran a las 7, no dejan ya coger más gente, porque si no les darían aquí las 500, con la gente en la cola, haciendo cola y que luego no pudieran subir. Son las 3 de la tarde y tampoco es que haya tanta cola, los primeros días llegaba por aquí, y ahora, bueno, en Uncharted tampoco hay tanto, calculo que unas 2 horas la gente entra, como mucho. Bueno, a ver si se va regularizando el tema. El Banc Banc West ha mejorado la ambientación, el Uncharted está detrás, ha mejorado la vista. ¡Gracias! 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 Gracias.